De parte de tu amigo secreto ¿Quién? No tienes idea Juguemos un juego, solo tú y yo ¿Esto significa algo para ti? Te estás volviendo bastante famoso ¿Por qué te despide a ti? Si eres la justicia Por favor, no mientas ¿Cuál es tu precio por ignorar esto? ¿Qué demonios se supone que eres? Soy la venganza Este tiempo está nuevo Tú también eres parte de esto ¿Cómo es que soy parte de esto? Ya lo verás